Muy buenas noches, bienvenido a Señales. En la noche de hoy voy a entrevistar realmente a una persona especial para mí. Se trata de un médico, doctor médico, no solamente es el mejor clínico del Paraguay, reconocido por muchísimos, por una vasta experiencia, estudió y trabajó en los Estados Unidos, se recibió en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Medicina. ¿Por qué digo que es especial para mí? Porque la persona a la que quería entrevistar esta noche me salvó literalmente dos veces la vida. Así que es doblemente especial para mí. Voy a contar cuáles fueron las dos veces. A fines del año 2012 yo llegué a tener 28 pulsaciones por minuto, concurrí al sanatorio, estaba en Carmelo en ese momento en el sanatorio San Roque, y me revisa y se da cuenta que estaba muy mal, que estaba muy mal. Ahí empiezo a llamarle a algunos especialistas, especialmente cardiólogos, y yo le vi actuar muy rápido, con una cara así medio preocupadísima. Entonces le pregunto yo, para que vean los personajes que hay, le pregunto yo, Carmelo, estoy mal, le dije. Me preocupó muchísimo, aparte que me sentía mal, estoy mal. Y me dijo, sí, estás muy mal, me dice. Bueno, así es crudo, así es personaje del doctor Carmelo González Olán. Y la otra vez, en mayo del año siguiente, en el 2013, me estaba sometiendo a una intervención quirúrgica, y no me podían entubar para introducirme el oxígeno directamente a los pulmones. Entonces, en un momento dado, él para la anestesia, yo estaba todavía consciente, y empieza con un respirador artificial manual, él empieza a hacerme respirar manualmente. Y yo ahí realmente sentí que me estaba yendo, ¿verdad? Porque la anestesia estaba haciendo efecto importante, y yo no tenía el apoyo del respirador artificial. Así que, si no hubiese sido por eso, por la forma en que él paró la anestesia, pidió que retire la anestesia, por la forma en que él me hizo, y me puso el respirador artificial manual, probablemente yo no hubiese estado en este momento enfrente a ustedes. Así que, con esas dos aclaraciones de que es especial para mí, porque literalmente me salvó la vida dos veces, saludo al doctor Carmelo González Olán. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Hola, hermano. ¿Cómo te veo, hermano? Bien. No miento cuando digo. No, 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 saludos, hermano. Pero esa es la idea, ese fue nuestro trabajo, hermano. Nuestro trabajo es no liquidarte, sino tratar de salvarte. Saludarte. Bueno, lo que pasa es que literalmente me salvaste. Así mismo me dijiste, pues. La primera vez, tu pulso bajó mucho. 26 bajó, la verdad que fue 26. A 26. Entonces ya era muy poco, ¿verdad? Tu flujo de sangre al cerebro ya era muy poco. Comenzaste a decir cómo te sentías, ya estabas medio dormilado. Tuvimos que rascar, tuvimos que poner tu marca a pasos temporarios. Te puso Carlos Benítez, ¿no? Carlos Benítez. Tu puso y después fuimos Benítez Dos Santos. Benítez Dos Santos, sí, Benítez Dos Santos. Fuimos andando con eso y después fuimos recuperando y pasó. Ahora, ¿por qué? Cuando te pregunté que estabas mal, me dijiste, sí estás mal. Y qué querés decir. O sea, tú te has estado hecho pelota. Y tú me diste el mazazo. Yo tenía que moverme, tirarte a la terapia a verlo. Y de qué querías que te diga. ¿Estabas bien? Claro, está muy mal, te dije. Y tenía 26 latinoamericanos. Así es. Sí, ya. El pulso, cada tres segundos tenía un pulso. Y la otra vez, la anestesia fue la misma cosa, así como estaba contando, pues. Porque se te dio la relajación. Los anestesistas, un relajante muscular inicialmente, ¿verdad? Entonces, al venir la relajación, estaba con mucho sobrepeso, mucho más de lo que tenés ahora. Y entonces, se le formó una cortina diferente a la traguera. El quiso de Intubai ya no pudo. Ahí yo le dije, pará, tú ves todo esto, trae el ambú. Ambú se llama el respirador ese. Ambú se llama. Tipo, yo hasta ahora recuerdo que yo me sentía mal ya, con falta de aire. Y te vi a vos gritando ahí. Y claro, viejo. A peba, ahí la puerta, dije, porque te vi gritando, ¿verdad? No, no, ahí no hay joda. Es como un momento de tener que gritar y tener que hacer todo lo que tenés que hacer en la terapia. Y después vos mismo me hacías el... Es como una... Ambúsear le llamamos. Ambúsear le llaman. Al apretar, es una bomba de... ¿Cómo se dice? Una goma. Te tenés que ambúsear. Ester es el respirador. El respirador artificial, sí. Bueno, Carmelo acaba de cumplir 71 años. Y, bueno, es carísimo a mi efecto, como se dan cuenta, le conté. Me salvó la vida literalmente dos veces. Pero aparte de eso, es un médico fantástico, directamente fantástico. Te mira así más o menos y ya sabe qué te pasa, cuáles son lo que te está pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, él hizo, vos hiciste, Carmelo, un video por tus 71 años. Vos le llamaste 70 más 1. Y sí, pues, porque 70 años tendrías que cumplir. Cada 10 años yo le meto una farra, porque me gusta la farra, ¿verdad? Y esa es una de las razones porque estoy en Paraguay, luego. Porque me gusta la farra, la música, el trago un poquito. Y ahora se me cortó todo. ¿Supiste todo lo que me pasó el año pasado, verdad? Sí. Entonces, el año pasado... Bueno, Carmelo tiene... Voy a contar eso, Carmelo. Carmelo tenía mal de Parkinson. Y se trató mucho en la Clínica Mayo en Minnesota, en el estado de Minnesota. La Clínica Mayo probablemente es el hospital más grande del mundo. Es una ciudad directamente... Se llama Clínica, pero es un hospital fantástico. 57.000 tiene empleados. 57.000 empleados. Sí, señor. Todo el pueblo, todo el pueblo. Imagínense, prácticamente dos defensores del Chaco son sus empleados. Bueno, entonces, se practicó una operación en Barcelona de una nueva tecnología. Y hoy estás perfecto. Contanos eso, Carmelo. Cómo no. Bueno, esa fue una de las cosas que me ocurrió, ¿verdad? Allá en el 2013, yo estaba haciendo consultas así, le preguntaba a un señor qué pasa. Y de repente, viejo, tenía que escribirle algunas indicaciones. Y no podía echarle el temblor. Temblaba, temblaba como una hoja. Me agarró una desesperación. Porque aparte de que te agarra la enfermedad, te agarra la parte psíquica. Cualquier enfermedad de tu mamá tiene un componente físico y un componente psíquico, ¿verdad? El psíquico me asustó, me entró un pánico. ¿Qué es lo que es el pánico? El pánico es una situación de ansiedad extrema. Es el verde oscuro de la ansiedad nomás, es el pánico, ¿verdad? ¿Qué puto que te pasó acá? Terrible, terrible. Yo no podía más escribir, en el 2013. Entonces, no sabía qué decirle a la señora de Apodú. Permiso, le dije. Me levanté, me fui, tomé agua, me mojé la cara, qué sé yo lo que hice. Pues vine, tampoco pude escribir las indicaciones. Llamé a uno de los muchachos, me fui de traer afuera. Que me escriba un residente lo que yo quería decirle. Le entregué y ahí ya cancelé todo eso. Entonces, así comencé, ¿verdad? Así comencé los temblores. Pero eso fue más un susto que temblor, ¿verdad? Pero después ya me vinieron otras cosas, otras cosas. 2013 estoy hablando, ¿verdad? 2013, viejo. Después le diste a Telma Quino, el maestro Telma Quino. Maestro Telma Quino. Neuro, ¿lo reconoce a Telma Quino, verdad? Sí, Telma Quino. El señor no hace mucho, ¿verdad? ¿Su hijo también es médico? No, su hija es un chef y su hijo es un chef. Tocinan muy bien los dos. Yo una vez voy a comer en la casa de ellos. Bueno, entonces, 2013 apareció esto. Después apareció, todo era al lado derecho. El parque inicialmente comienza siendo unilateral, un solo lado. Un solo lado. Después, en el 2022, 10 años después, casi 9 años después, quise subir la escalera. Tenía la pata floja, la derecha, quise subir la escalera. Apoyé la pata en el escalón, quise ir al siguiente escalón. En vez de ir hacia adelante, me fui hacia atrás. Al ir hacia atrás, puse la mano para atrás para sujetarme. Ahí me rompo los dos huesos acá. Papá, ahí, dolor, qué sé yo. Inmovilizo así, me lleva a mi hijo al hospital. Eran las 12 y media de la noche. Un sábado. Del domingo ya sería. Bueno, y después me fui al hospital y yo dije, pensaba en lo adentro de mí, ¿verdad? Yo pienso mucho, le miro a los pacientes fijamente, así donde estoy mirando ahora. Un montón de cosas para sacar de ahí, ¿verdad? Una cosa es el efecto placebo que ofrece el médico. Muchos pacientes, por ejemplo, te dicen, Germán, yo tomo dos gotas de este remedio y me empata. Dice, ¿quién le va a matar? No hay forma porque le va a matar. Bueno, nosotros tratamos de practicar la medicina basada en evidencias. Científicos. Claro. Y después está la otra medicina, viejo. La otra medicina es lo que vos da. Por ejemplo, un placebo, ¿verdad? Un placebo es algo que parece remedio, pero que no es nada. Que no es nada, ¿verdad? Un placebo le decimos nosotros cuando, vos le decís, dos gotas y te vas a sentir un rey. Vos tenés esa convicción, la convención de decirle, él te va a creer. Tomé dos gotas y soy un rey. Y así se siente. Así se siente. El ser humano es así. Por eso yo creo que es el último... Bueno, Camilo, después entonces me contás cómo llegaste a la operación en Barcelona. Listo, cómo no. Porque quiero ver y quiero que la audiencia vea el video con el cual festejaste tu 70 más 1. Exacto. Inmediatamente me impresionó como un profesional de gran carisma. Me salvó la vida. Me salvó la vida porque tuve 40 días internado, con vía en el cuello. Y si no hubiera sido por él, yo tal vez ya no estaría acá. Yo creo que las pocas canas que tiene mi papá, le quité yo. Así vos vendas hamburguesa, tu hamburguesa tiene que ser la más rica. Siempre me hizo mucho y se me quedó en eso. Tanto es lo que yo le admiro y que le quiero a mi papá. Que mi hijo se llama Estefano Carmelo y son igualitos, encima. Es como tener un abogado para salvarte el infierno. Cada vez que estás cerca del cielo del infierno, lo mejor que puedes tener acá en la tierra es Carmelo González. Un genio. Quisiera aprovechar este día de mi cumpleaños, número 71, para compartir con ustedes un pantallazo muy rápido la historia de mi vida. Nací un 13 de julio de 1952 en la calle Morquio, esquina Manuel Domínguez. Soy hijo de Doña Evangelista Boldán y Don Adolfo González. Nací ahí, ayudaba a mi mamá como por una empírica. Una partera yaé. Somos nueve hermanos, yo soy el sexto. Mis cinco hermanos mayores dicen que, el día que yo nací, fueron todos enviados al cine. Y al venir ya me he encontrado llorando a mí ahí. O sea, todos fueron mis niñeros en cierta forma. Bueno, eso fue así hasta que yo, la edad de escuela, a los cinco años me inscribí en la escuela. Y no me quería ir para nada a la escuela. Literalmente la vieja me arrasó, la vieja era brava, mi mamá era muy brava. Y al llegar a la escuela yo no me fui al primer grado, me fui al segundo grado, porque ahí estaba una profesora. ¿Recuerdo bien su nombre? La señora Neneca Jiménez, que era mi vecina. Entonces yo me sentía cómodo ahí con ella. La escuela no es la señora del Carmen, que era a dos cuadras de mi casa. Después de dos meses, pasé el primer grado, toda la suerte de ser mención de honor. El primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, el quinto grado. Al llegar al quinto grado, la vieja me dijo que tenía que mudarme de escuela. Yo no entendía por qué diablo me mudó de escuela, pero me mudó de escuela. Y había sido... Después yo me enteré que la vieja creía que la profesora del quinto grado en la escuela, no tenía una cámara. Era medio amiga de mi viejo, algo así. Entonces, Salomón y la gente me cambió de escuela, yo pagué el pato. Después, el sexto grado me volvía y era la escuela de la señora del Carmen, mi escuelita. Después, llegó la época del colegio. Fui al colegio de la señora del capital, en aquel entonces, colegio de la señora del capital. Era el año allá por el 63, más o menos. Yo no tenía los 12 años, entonces le puse que tenía, pero no tenía los 12 años. En fin, primer curso, segundo curso, tercer curso. Iba caminando, quedaba más o menos 20 cuadras. Vacaciones de diciembre de 1968. En esa época el hijo tenía la costumbre de enviarnos enseguida. Vacaciones era laburar. Y como él hacía los transportes de grano en el interior del país de acá, fui a cargar a la colonia Fram y un camión cargaba 120 voltes. Recuerdo también 120 voltes. Eso lo hice teniendo solamente 16 años. Yo sufría frecuentemente de dolor de garganta, infecciones de amigdalina. Cuando cargamos todo ese camino, vinimos. Mi hermano Pedro, él estaba en el volante del camión. Y aconsejé con fiebre, chucho, absolutamente imposibilidad de mover las piernas. Estuve 11 días sin mover las piernas de sanatorio moderno. Y el viejo se esperó, por supuesto. Contra todos los tres jefes de clínica media de aquel entonces, a otro profesor, y cada uno se pulseaban por mí. Yo entendía perfectamente bien que nadie entendía lo que me pasaba. Después de 11 días de estar sin poder mover, alguien se le antojó de cortisona a grandes dosis, 100 miligramos, muy bien me mejoré. Y me etiquetaron, ¿qué es lo que tenía? Le dije a un amigo, yo tenía lupus eritematoso y seminado de 16 años. De estar de ser un muchacho sano, al día siguiente tenía lupus. Era absolutamente imposible. El máximo que podía vivir vivía cinco antes de entrar en falla renal, entrar en diálisis, que no había, no era aquel entonces. En 69, entonces yo cursé el sexto curso de cortisona a la capital, sin poder hacer asignancia por prescripción médica, ¿verdad? Ya participaba por la inferior de la Olimpia, dejé el fútbol también. No podía salir, no podía tomar nada, ningún trago, nada. La cortisona me abombó, me dejó alguna secuela ya en la cortisona. Yo tenía dos hermanos en la residencia de Nueva York, que fueron en el 66 y ellos se fueron. Y tres años ya pasó esto, y ninguno de los profesores le dijo, le sugirió al viejo, no entendemos bien lo que pasa con tu hijo, ¿por qué no se va a juntar sus hermanos? Y ahí se hace ver un poco ahí. El colegio terminé otra vez, en primer lugar, y mejor alumno hacer tu curso, ahí me dio una medalla, fui abanderado. Y en el año 70 le dije al viejo que no quería más estudiar. No tiene sentido estudiar, le dije, yo no voy a vivir lo suficiente. Déjame ir a los Estados Unidos, voy a ir allá, yo voy a pasear, voy a hacerme ver allá con mi hermano. Y Federico ayudó muchísimo, me llevó a un profesor Best. Lo que quiero nomás es resaltar lo escolar, lo que puede costarle a un paciente una falta de humildad o de honestidad intelectual de parte nuestra de los médicos, lo que puede costarle, ¿verdad? Este profesor me dijo, usted nunca tuvo lupus, quiero saber cuántos lupus vieron esa gente en chicos de 16 años varón, en esta condición, con este historial, de bruscamente estaría bien, un lupus agudo sería, ¿verdad? Nunca, nunca tuvo, me digo. Usted tuvo un bloqueo de la plaga neuromocular debido al esfuerzo que hizo, estando infectado por un exotococo probablemente. Me digo, arruiné el 68, fines del 69, 70, 71. Imaginamos lo que puede costar. El 72 retomé, ahí ya fue, ahí ya fui limpito, hasta el 77. Terminé la carrera de medicina del 77. 78, enero, rendí el examen para ir a los Estados Unidos, el ICF engine aquel entonces, no sé si se la estará llamando ahora. Pasé de entrar, primer golpe. 78, hice el internado rotatorio. 79, viajé a los Estados Unidos ya para hacer entrevistas, en dos, tres hospitales que hice entrevistas. Y uno de los hospitales me dio un contrato. ¿Entendén, po? Vengo con el contrato firmado en el 79. Contrato en mano, firmado. Y tengo una mala pata, viejo, que me toman por lo que se llama el Marielito. Y el servicio de inmigración canceló todas las visas a vida y por haber. Entonces yo tenía contrato para ir a trabajar y no tenía visa ese compañero. Fui a hacer una residencia en el hospital Nuestra Señora de Asunción, en el 80, 81, 82. En el 83 recién, el Marielito me habilitó a tener mi visa. Y fui alrededor. Felizmente el mismo hospital me mantuvo mi contrato. En el 81 me casé, en el 82, 83 nació mi primera hija María Silvia. Y en el 83 me fui. María Silvia se fue conmigo a todos los 40, 50 días de vida tenía María Silvia. En el 85, 86 terminé la residencia en los Estados Unidos, Nueva York, Búfalo. Fui jefe residente y fui uno de los mejores de mi profesión. Éramos 27. En el 86, 66, 65 de mi título en Nueva York, para poder practicar medicina y cirugía en el Estado de Nueva York. Donde pasé, el porro americano de medicina interna, todo esto ocurrió en el 86. La última residencia hice fue de críticos de cualquier. Trabajé solamente en el 87, 88, trabajé solamente en cuidados críticos, en pacientes de cuidados críticos. Y después vine. Nunca dudé, nunca yo tuve la duda de que yo iba a volver a Paraguay. Nunca, nunca, nunca me entró ningún antojo de que porque esto, porque había muchas ofertas. Cuando uno terminó, a la residencia llegaban cartas, ofertas de esto, ofertas de aquello, ofertas de ser médico militar, ofertas de ser médico de la aviación americana, muchas, muchas ofertas llegaban, ofertas llegaban de Saudi Arabia, Arabia Saudita, por ejemplo, llegaban muchas ofertas, y por ahí, no, nunca. Siempre yo sabía que iba a volver a este país. Entonces, volví en el 88, en el 87 nació Carmelo, en el 92 bebé. La linda época nació en todos mis cachorros. Yo trabajé muy duro, muchísimo, muy duro. Trabajé inicialmente la terapia del italiano, después de pasar la terapia del San Roque, trabajé mucho en el migón, también estaba médico en la terapia. Año, 92, por ahí, 91, 92, vine al San Roque. Y ahí, de esa época, tenía que trabajar en el San Roque, 92, 2002, 2022, 2012, 30, 30 y pico años, he trabajado en el San Roque. Mi papá, para mí, es un pila... Un pila... Empezamos mal. Yo tenía ocho años y papá, cuando eso, jugaba dama con el gomero. Y nos íbamos a jugar la gomería. Mientras que ellos jugaban dama, yo estaba ahí jodiendo la bola entre la herramienta del gomero y en una de esas me voy y meto la mano en la plancha caliente donde se usaba antes para parchar las cámaras. Hago esto, como era chico, y me quemo la mano, de una manera espectacular, se me llama una ampolla acá. Y cuando eso, vos no podías decir nada, ¿verdad? Era otra escuela. Tenía que callarte porque iba a cobrar, iba a cobrar. Entonces, él seguía la dama y yo estaba así, ya no sabía más cómo aguantar, ya me retorcijaba todo. Y después nos subimos al auto. Y ahí empecé a llorar. Y cuando me dijo, ¿qué te pasa? Le muestro mi mano y, evidentemente, por fallar, cobré, ¿verdad? Y lloraba, me quemaba, pero igual cobré. Y se me quedó marcado eso para no hacer nunca más. Y sabe nunca más tu gente. En las vacaciones, no me podía mucho ver que esté de balda en la casa. Los sábados, por ejemplo, me llevaba al sanatorio. Yo me quedaba en recepción esperando que le haga su recorrida. Y entre semana, me llevaba a su consultorio a cargar planillas de pacientes nuevos. Crámel es un personaje muy particular. Una de sus anécdotas que son realmente delirantes, porque él vive para la medicina, no sabe lo que pasa en el resto del mundo. Y el propio Crámel lo contaba que en una ocasión, bueno, le llegó un paciente extranjero que estaba en el país, que estaba con algún problema respiratorio. Y bueno, y empieza a preguntar, ¿a usted qué hace? ¿A qué se dedica? Y le mira al muchacho, en ese momento joven todavía, ahora lo mira sorprendido y le dice, bueno, yo soy cantante. Ah, qué bien. ¿Y qué canta? Y canto baladas, le dice. Ah, qué bueno, le dice. Yo también canto. Carmelo, que encima, canta. Bueno, yo también canto, le dice. Me parece que podemos juntarnos algún sábado en casa, un asado y cantamos. Ah, qué bien, le dice. Perfecto, me parece fantástico. Terminó la consulta y cuando sale afuera, escucha en un tumulto en el hospital, qué carajo pasa acá. Sale afuera y están todas las enfermeras, los médicos, un grupo de fanáticos para sacarse fotos con su paciente. Cristian Castro. No tenía idea de qué carajo se estaba haciendo. Papá es un show. Papá le reta a sus pacientes cuando nos hacen las indicaciones. Tengo amigas que también son sus pacientes y están tomando antibiótico. Póntale a tu papá si puedo tomar. Ah, no, no, porque me va a retar, me va a matar, no sé qué. Al principio, la imagen que uno tiene de mi papá es que es así, súper argel, exigente, pero después le van conociendo y se dan cuenta que es simpático también. En el año 2010, yo me fui con mi familia a Colonia Independencia, en una Semana Santa. Me empecé a sentir mal, tenía fiebre, no tenía apetito. Y como siempre, Carmelo es el salvavidas. Él estaba en Pedro Juan, en una estancia, pasándonos días de descanso. Llegué al San Roque y ya cuando llegué al San Roque ya estaban todas las instrucciones, como siempre, ya anticipándose a todo. Resultado del cultivo, el famoso estafilococo dorado. Y entra en la habitación del San Roque y, hola, Javier, ¿cómo te va? Me dice, hola, Carmelo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y me dice, Javier, vos tenés un... No sé cómo... Un forún culo en los testículos, me dice. Y un susuán en la bola me dijo, no puedo nomás decir eso porque va a haber 500 personas. Y yo le miro así a Carmelo y le digo, Carmelo, vos sos nego, sos brújole. Sí, efectivamente. Y se mató de risa de ahí y de ahí fue una anécdota que se contó en todo el sanatorio. Entonces tiene... Se le respeta, pero... Con mucho humor. O sea, no sé, papá es único. Papá es único como lleva su profesión, como nos lleva a nosotros, como... Es muy peculiar. No existe dos doctoros de Carmelo en el mundo, estoy segura. En el 2013, compañero, comienzo bruscamente, estaba haciendo una consulta y bruscamente no puedo más escribir. Se me tiembla la mano. No podía más escribir. No podía más escribir. No podía escribir la coordinación completa. Pero bruscamente, un paciente estaba, no podía terminarle sus indicaciones. He visto al doctor Telma Kino, maestro de la neurología, un monstruo. Ella me bajó encaminando y podría tener un Parkinson. En el 2015, fui a verlo al jefe de... de Soro en el movimiento, a la Miami. Los Estados Unidos se llamaba Singer, el doctor Singer. Me revisa, a ver las cuantas preguntas. Hace esto, hace esto, caminada, pito, y me dice, Sir, me dice, you have 100% Parkinson. Ay, juega de puta. Bueno, listo. Lo duro que es, no más todas esas cosas, 4, 5 años seguidos, que era mayor clinic. Pues vino la pandemia, me quedé 3 años en ese lado, sin poder irme a ningún lado. Yo no podía creer cómo él en la mañana se despertaba, seguía estudiando, o sea, nunca se rindió. Él es invencible, en ese sentido. Pasaba algo, ay, papá, porque ya vino así la mano, y así vino la mano, y ya está ya, adelante. Entonces, es como que, no se permite estar mal, y voy a mirar a él, y decir, Dios mío, cómo yo me voy a sentir mal por algo que un señor de 61 años no se siente, o sea, cómo puede tener tanta fortaleza. eso transmite el papá. Abril de 22, un sábado vine, o sea, ¿dónde diablos me fui? Pues al querer subir la escalera, no me daba fuerza, no tenía fuerza suficiente la piedra para impulsarme y ir al siguiente escalón. Me caí, me rompo la mano, me rompo los dos huesos del antebrazo derecho, y ahí yo dije, bueno, acá llegó el momento, este es el momento que ya algo tengo que hacer, tengo que buscar alguna mejoría, o entregarme una vez, ¿verdad? En una esa, finalmente llegué hasta el doctor Gabriel Salazar, que está presente en la reunión, a quien aprovecho la oportunidad para agradecerle por todas sus atenciones, y a través de él a los dos tiruanos me operaron, al doctor Jordi Rumiá y al doctor Pedro Roldán. Me marcaron el 15 de septiembre del año 22, del año pasado, ¿verdad? Salimos acá el 2 de septiembre por 40 días a Barcelona, la cirugía se llevó a cabo el 15 de septiembre, en mi papá entró a las 3 de la tarde, para mí fue el día más estresante, no verle para mí era, era desesperante. Salió a las 11 y media, 12, salió súper bien todo, gracias a Dios, y él me llama, no se acordaba por la anestesia que yo estuve con él hasta que me echen, y me llama a las 6 y media de la mañana a decir si yo me fui de paseo o qué, porque no me importaba de él. Y yo, pero papá, yo estuve hasta la 1 de la mañana contigo, me echaron del hospital. No, no me acuerdo, no sé si parece, a vos te importa algo de mí. Y después me fui a hacer un auditorio y nada, estaba, me apostaba excelente. Y ahí volvían a hacer, me fue muy bien, volví a escribir, ustedes verán, en una tarjetita, ella la hice justamente para hacer notar eso, vuelvo a escribir yo solo. No tengo forma, agradecerles a Dios y al doctor Salazar y a su equipo, me devolvieron a mi papá, realmente. Y voy a estar toda la vida voy a estar agradecida. Papá, no encuentro palabras para definirte lo que sos para mí y para mi hija. Sos nuestro héroe. Me encantaría algún día que mi hija me tenga la misma admiración que yo te tengo a vos. Deseo que Dios te siga bendiciendo con muchos años más de vida. Que llene tu corazón y con amor para tu paciente, amor para tu carrera, capacidad para seguir sanando a la gente. Gracias por todo, papá. Papi, vos sabés lo importante que sos para mí. Sos todo, sos mi mejor amigo. Yo te deseo todo lo mejor del mundo. Creo que el año pasado no fue un año muy bueno para nosotros, pero lo lindo fue que cerramos con broche de oro que vino Estefano a cerrar el año. Tu cirugía salió increíble. Así que terminamos. Lo comenzamos también en el 2022. Tuvimos que posponer esta fiesta pero cerramos de forma muy linda el año pasado. Así que esto, esta fiesta está más que merecida. Bueno, papá, entre tantas cosas que tengo para decirte, en primer lugar, estoy demasiado contento en verte saludable y vigoroso ya que estuviste un poco mal de salud. Fue algo que también valoré mucho en vos que nunca paraste, nunca paraste, seguiste incansablemente. Cuando te veía en la cama retorciéndote de dolor me daba una impotencia a no poder hacer nada, a no poder ayudarte y vos seguías lo mismo. Seguías trabajando las mismas horas, la misma cantidad de horas valoro mucho eso, ¿verdad? Y en este día tan especial, aparte de felicitarte y estar contento, te quiero decir que te quiero mucho y que te quiero tener de 70 años más. Y en fin, todos los más lindos que tengo son mis chicos, ¿verdad? Los mis días iban creciendo cada uno a su manera. Mi abuelo conmigo es amable, tranquilo y espero que pasen unos lindos 71 años y que pueda pasar muchos años más conmigo. Todas las cosas me ocurrieron finalmente, terminó con un final feliz otra vez, ¿verdad? Me tengo que agradecer la vida, celebrar la vida. Mi papá es un ejemplo a seguir para mí. Mi mejor amigo, mi jefe. Una persona muy perseverante. Mi papá me enseñó que siempre hay que ser buena gente, nunca hacer daño. que el verdadero valor de una persona es realmente por lo que es, por la educación que tiene, por el legado que dejan los demás. Por sobre todas las cosas, siempre dijo, lo que haces, tienes que hacer bien, el resto viene solo. No va a hacer nada si no va a hacer de forma excelente y siempre trató de inculcarlo. De todo corazón en nombre mío y de mi familia, agradecer todos los años de amistad que nos brindaste, todos tus minutos y tus horas de madrugada, de sacándote el descanso. Siempre estuviste ahí para nosotros y eso te vamos a agradecer de por vida. Sos un profesional realmente admirable, pero superás esa capacidad profesional con tu calidez humana. Realmente emociona, nos gusta mucho, nos hace muy felices saber que te has recuperado en forma excelente de unas cuantas ñañas que te hicieron pasar muy mal a vos, pero también a nosotros, tus colegas y tus amigos que hemos sentido el daño que te causó la enfermedad y que realmente te acompañamos y nos sentimos felices de verte recuperado y felices. Una prueba de ello es este escrito tuyo a mano donde has recuperado completamente la letra, la firma y la manera de expresarte. Ese es el Carmelo que conocemos. Hoy vamos a tratar de festejar el presente que es el regalo de la vida, una inversión en el banco del alma, no una inversión en el banco precisamente de otra laya, una inversión del banco del alma vamos a tratar de hacer. Acá con mis hijos y toda la gente armamos un pequeño, una pequeña fiesta para que puedan pasar lo mejor posible y espero que hayan tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, aparte de todo, Carmelo canta. Directo. Aparte de eso, Carmelo canta. Vamos a dar tiempo para que se recupere porque evidentemente está muy emocionado por ver todo lo que fue ese video que pasó en el día de su cumpleaños y a la vuelta de la pausa, sí, le vamos a pedir a Carmelo ya tenemos preparado la pista de karaoke para que nos cante a mi manera, así como él sabe cantar, así como ha vivido esta música fantástica que se había hecho en la década del 60. Pausa y volvemos. Carmelo, me contabas en la pausa una historia que tuviste con Luis Arislevi, uno de tus pacientes y me dio mucha, ¿cómo fue? A ver, contame. Luis Berri Reyes es un muchacho de 50 y pico años en aquel entonces, ¿verdad? Personaje también, igual que yo. Y una de esas me llama el tipo que le duele el pecho, ¿de dónde está Luis? le digo, y estoy bajando acá en la calle, ¿cómo en la calle 25 de mayo? Estoy por ahí, ¿verdad? Sí, 25 de mayo, estoy bajando a 25 de mayo, andaste volando a la terapia del centro, yo llamo al terapia del centro y le digo, es un tipo jovencito con dolor de pecho del hijo y yo ya estoy por ahí cerquita, no sé de dónde venía, pero estaba cerquita, estaba a tres cuadras del hospital. ¿Cómo es una casualidad? Porque este tipo se moría, sí o sí, ¿verdad? Entonces, Luis Arilevich viene al hospital, el muchacho ese, el primero fue Luis Arilevich, ¿verdad? Viene al hospital, le hace un electro y ahí ya marca un, estaba haciendo un infarto cardíaco, ¿verdad? Y después le ponen la terapia ahí, le enganchan los monitores, está en el monitor, y yo entro a verlo a Luis y me dice, Camilo, Camilo, me voy, me voy, me voy, me voy. Y yo miro el monitor y ya no hay latido. Lina recta ya el tipo. Pero él te dijo antes, eso me voy, me voy, me voy, Camilo, al entrar, yo llegué hace 20 segundos y llegué junto a él. Y después yo pido un desfibrilador y le pego una descarga, vuela, él vuelo yo en el desfibrilador, la electricidad y en el primero no sale, en el segundo le subo más la potencia del desfibrilador, le pego otra vez y ahí sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí el tipo. O sea, le resucitaste. Pero lógico, la resucitación le hice, la resucitación eléctrica. Bueno, Carmelo, a mi manera de una de las músicas más te gusta. Me gusta porque, me gusta porque no sé cantar uno y me gusta porque me identifico con ella. Sí. Vamos a escucharte bien. Vamos a escuchar, Carmelo, vamos a escuchar. Ahí está el micrófono, vas a cantar vos mismo, a ver si podemos poner equipo central ahí. No me dicen nada. Vamos a poner ahí en equipo central la música, la pista de Simbo, va a cantar vos, vos le vas a poner la voz, Carmelo, a ver. ¿De quién? Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi mundo. Regresos I ever feel but then again too few dimension I need what I had to do I saw it through without exception I planned each other course each other step along the byway and more much more than this I did it my way ese fui yo Muy bien, Carmelo, muy bien, Carmelo. A la mujer, vamos a sacar la pista pero te gusta cantar, Carmelo, me gusta, me gusta, me gusta, Carmelo hizo un CD acá está su CD a ver si podemos acercar ahí este es un CD que él lanzó al momento de cumplir 60 años ahí está 60 años de Carmelo cantando en un estudio varias músicas y que le regaló a todos los que asistían a su cumpleaños bueno, Carmelo ¿cómo es la salud paraguaya, Carmelo? yo sé que la gran deuda del Estado paraguayo del gobierno del Estado es con la salud ¿cómo ves la salud a lo largo del tiempo que te tocó ya ejercer la profesión en Paraguay a la vuelta de los Estados Unidos? y yo creo que se mejoró se mejoró se mejoró mejoró bastante sí mucha gente joven muy capaz de entrenar fuera que está llegando están llegando el problema acá viejo me parece que a ojalá este presidente pueda conseguir parar el carnaval el bandidaje es el problema el bandidaje y la educación tener que educarlo no mitad ahí viejo porque yo me creí en escuelas públicas colegios públicos universidades públicas algo tengo que retribuir ahora me voy a ir allá al pueblo donde está trabajando mi hija allá por San Pedro para andar en San Salón a hacer atención en los fines de semana voy a hacer eso porque en la vida lo más importante como valores uno es me parece a mí Germán lo más humilde posible lo más todo lo que pueda a veces te sale uno ¿verdad? todo en la profesión rápidamente en la profesión de médico uno te dice vos esto aquello entra por un lado y te sale por el otro lado qué diablo todo se te deducó para que la tienda no va a que le haga mal a nadie ¿verdad? después tenés que ser humilde honesto intelectualmente perseverante laburador y respetuoso respetuoso del ser humano ¿quién pidió el paciente? ¿qué profesión pide un paciente que te pone la avena te pone la avena él no sabe si vos sabés qué diablo le está poniendo ni qué dos le está poniendo y para qué le está poniendo su vida ¿qué más lo más valioso tiene un ser humano su vida? no tiene nada más que eso y eso pone a disposición tuya a tu disposición cuánta gente los perros le prenden liquidando sin saberlo yo dos veces Carmelo hay que reconocer yo quiero contar de que en la operación que yo iba a estar no está una persona como Carmelo o sea yo Carmelo vos sabés desde que yo tuve trasplante de hígado porque iba a tener trasplante de hígado siempre estaba enfermo yo hacía cuestión de estado hasta cuando me tenían que poner una inyección vos tenías que estar hacíamos una explicación en esa operación vos no tenías que haber estado ¿por qué voy a estar? bueno y yo te dije Carmelo vos está conmigo sí o sí yo te veramente soy así una vez yo esté al día si yo no voy a comandar lo que estoy haciendo no participo nomás listo ya vamos y a veces grito a veces hablo a veces reto un poco pero no mucho respetuosamente nomás ¿verdad? y por ejemplo eso del Parkinson cuando me iba a operar ¿por qué me operé allí en España? en España en Barcelona yo me decía siempre como decía a la clínica de mayo después llegó la pandemia hace 3 años no se podíamos salir de acá 4 años no se podíamos salir de acá entonces me fui a España ¿por qué me fui? porque estaba un paraguayo y se hizo un procedimiento ese es el DBS 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 estimulación profunda del cerebro para el tratamiento del Parkinson bastante interesante ¿verdad? se ponen dos electrodos en el territorio por donde corren los nervios donde corren se ponen un electrodo y eso va a ser un campo eléctrico ahí donde está el electrodo un electrodo muy sofisticado hoy en día tiene 8 ventanas esas 8 ventanas crean campos eléctricos que yo tengo ¿verdad? acá uno acá otro ¿verdad? metió hasta el fondo hasta la zona subtalámica está eso ¿verdad? ¿te cortaron el cerebro? no me pusieron un agujero y pusieron un catéter no hay un electrodo no me cortaron nada pero fueron a través del cerebro claro que sí una cirugía del cerebro nada más que una cirugía funcional y es una tecnología nueva relativamente y relativamente hace más de 20 años están naciendo ¿verdad? más de 20 años más de 20 años están naciendo los Estados Unidos por alguna razón hace menos parece que la FDA exige muchas cosas y entonces España le está sacando muchas ventajas en este tema entonces un paraguayo se operó después también un paraguayo ahí en Barcelona el doctor Javier Codas que me ayudó bastante entonces me fui junto a él me fui a hablar con esta gente me fui a hablar con otra doctora ¿y de ahí? ¿cómo vos estabas antes de la operación y cómo estás hoy, Carmelo? para que la gente pueda Bogotá me estás viendo vos perfecto ahora pero contanos vos cómo estabas antes y cómo te sentías ahora yo no podía casi caminar ya porque tenía el temblor de la mano derecha me impedía no podía comer terrible porque no podías comer porque uno es la parte social lo que te jode ¿verdad? no te podías ir a la cabeza de nadie porque vas a echar la comida y te sentís mal vos la sentís mal tal vez al otro vaya a saber lo que pasa no sé ¿verdad? a pesar de que bueno eso es así antes yo tenía mucho temblor el temblor me solucionaba prácticamente un 100% un 100% te solucionaba el temblor después el parque hace un vacío la mano, Carmelo igual que la mía está ¿vos temblor más que yo será? no tampoco tanto pero está perfecto ¿quién temblor más hecho? poné tu mano acá poné tu mano poné así tirarlo hacia arriba ahí no tenés marito ¿y vos? poné tu mano acá hay un poquitito más pero poquitito, Carmelo ¿está bien? algo de salud el otro machuca está por ahí ¿verdad? ya está chuga ¿se fue ya? ya está chuga poné la 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 hacia arriba hace una hiperdetensión de los dedos nada esto me encanta a ver un poco hiperdetender los dedos hiperdetender no yo tengo un poquitito sí yo soy más viejo que machuca tengo permiso bueno Carmelo como decías estudiaste en la escuela pública la primaria la secundaria y te recibiste de médico en la escuela pública claro Universidad Nacional de Asunción año 37 pero tenés promedio fantástico 4.83 sobre 5 4.83 sobre 5 en la facultad de medicina que es la facultad es la carrera más difícil de Paraguay con la ingeniería son las más difíciles creo que sí creo que sí donde más tenemos telepatía y en los Estados Unidos voy a contar una anécdota en los Estados Unidos dice que entraba el profesor no sé en qué parte contarnos esa anécdota Carmelo cuando entraba el profesor y explicaba una lección y decía bueno ahora González explíquete decía y vos tenías que explicar lo que él acababa de explicar ¿cómo era Carmelo? uno mío ¿eh? uno de los contones así se habrá contado Antonio ese era un muchacho que trabajaba conmigo de Feliche de Feliche de Feliche la apellida una apellida italiana un tipo que trabajaba conmigo era mi residente éramos residentes junto en Búfalo pues yo hice yo terminé la carrera en el 77 ¿verdad? 78 hice medicina internado rotatorio aquí en la asunción 78 y ahí rendí el examen para ir a los Estados Unidos 79 me fui a los Estados Unidos a hacer un a mironear por ahí que había 79 80 81 82 hice la residencia acá de clínica médica en el hospital universitario ¿cuándo lo pudiste irte por los marielitos? ¿sabes lo que fue el marielito? los marielitos fueron los que se embarcaban en balsas precarias en el puerto de Mariel en Cuba para huir del comunismo claro no Castro mismo le largó todo Castro le largó a todas las cárceles le largó a todos los que estaban en la cárcel le tiró todo y se fue a la costa de la Florida ahí se fueron ahí se fueron a parar todo entonces cerraron todas las visas no había más visas después después en el 83 me llevó a mí la visa en el 83 entonces yo comencé en el 83 yo el programa ya otro año interno 84 interno 85 interno 86 terminé en la vecina interna ahí fue el viejo se fue a a estar en mi ceremonia el viejo nunca voló ningún avión primera vez voló los 18 horas no se va a llegar un pueblo lejísimo casi muere se inauguró con 18 horas que puchan a mi papá por decir tenía más de 30 años en aquel entonces y se fue mamá en la ducha pero madre de la joya no podía salir por ningún lado como personas mi papá por ejemplo tenía una serie de camiones trabajábamos en grano traía grano ahí de la zona de Pirapo Fran toda la zona de Itapuva ¿verdad? Arroz maíz todas esas cosas mi hermano en casa hubo estudiado trabajar el viejo te decía el que quiere estudiar va a estudiar el que quiere trabajar va a trabajar pero acá no se puede ir al pedo el que quiere ir al pedo sale a la calle y se va a su casa busca la calle así literalmente a uno de mis hermanos le echó 10 veces por ahí literalmente decía así a mí la cosa que me hizo entonces el viejo este una vez vine mi hermano le dijo mi papá tengo un buen proyecto le dice 76 años ya tenía papá ahí el 10 se nos va a dar camiones cañabas y recuerdo que están bien vamos a comprar 10 camiones cañabas ya no sé cuánto tiempo un proyecto así cuánto tenemos el retorno y vamos a transportar soja le digo mi hermano pero qué proyecto yo no iba a nada a ver le estoy comprando ya le digo el viejo le digo a la vuelta la misma quiero que le diga Carmelo repito me impresiona como una persona puede llegar a tu nivel estudiando en lugares donde no se paga nada en el lugar donde yo estudié en el colegio en la capital que vos te recibiste es cero pago es 100% gratis o sea el estado paraguayo te lleva a vos todo tu estudio todo completo bueno me contás cómo hace o qué puede hacer una persona con la misma realidad tuya y llegar a donde vos llegaste pausa y volvemos tupi lleva 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo tupi festeja con sus clientes colaboradores y el público en general sus 27 años con la corrida tupi a la botella realizarse el domingo 24 de septiembre desde las 8 am las inscripciones están abiertas puedes ingresar a www.sportrevolution.com.py y completar tus datos la carrera se llevará a cabo sobre la avenida Guido Boyani en un circuito de 5K para adultos y 1K para los niños todos los corredores obtendrán una medalla por su participación y un completo kit además de interesantes premios para los ganadores de las distintas categorías y un espectacular sorteo de entre los asistidos en dicho evento te esperamos de lunes a sábados de 7.30 a 18 horas en el salón de ventas más variado del país sobre la avenida Boyani esquina Músicos del Chaco también puedes comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de www.tupi.com.py la gente sabe Mateco es materiales de construcción cuando de construcción se trata Mateco la solución servicio personalizado rápido y eficiente contamos con un plantel de profesionales competentes equipamiento adecuado gran infraestructura y una garantía de seriedad somos una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades llamanos al 501-700 Mateco creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada bueno estamos hablando mucho me estás censurando algunas cosas y que cuente otras cosas bueno no hay censura previa así es la constitución nacional yo te voy a contar una cosita nueva si el viejo yo quería ser o músico o futbolista y después músico quería ser quería cantar le dije me iba a llevar a la municipalidad en aquel entonces ofrecía clases de guitarra y canto gratis no sé si hasta ahora hasta ahora y la municipalidad quedaba ya por la calle en el centro de la municipalidad la calle viene cerca de la victoria a donde está hoy el super centro pero ahí y me quedaría y el viejo decía pero que cantante se había un vago en envía poche todas las noches van a ser amanecer por ahí que vago puta ni que guitarra ni que música ni que canto se fundió así y cuando jugué al fútbol en el Olimio y en divisiones inferiores una vez le dije ¿y qué puesto jugabas Carmelo? va al centro y le dije mira papá este voy a entrar en el colegio a la noche y para qué me dijo yo entraba turno de mañana para el nacional anoche me dijo y para qué va a ir a la noche pues ahora vamos a empezar a practicar de mañana y tarde y yo está loco y uno le dije bueno y cuántos tipos jugando al fútbol hay por ahí por todo el mundo millones esa es tu chance esa es tu chance de ganar algo en eso y después le dije hijo querido tenés que ser lo que quieras ser si querés ser plomero tenés que ser el mejor plomero de este país o el mejor de este país o el mejor así ya te decía el hijo el mejor plomero no hay ningún problema le hiciste caso no no sé si le hice caso no pero eso decía vas a ser mejor plomero nosotros en este momento estábamos hablando de la dictadura al conocimiento ya en aquel entonces en aquel antiguo en 1911 le decía a su hijo estábamos con la dictadura al conocimiento tenés que aprender la gringo iba a aprender baby la gringo iba a aprender la lengua y le decía usted tiene que aprender a los gringos usted tiene que aprender el idioma yo me fui a aprender el idioma cuando tenía unos 10 años me mandaba a la escuela de inglés no había inglés en el colegio ni nada una vez estaba con unos señores mayores ya en Washington yo había estudiado ahí entonces era mi otro traductor y le dice había unos cuantos ahí vinieron así empezaron a hablar y después me dice déjeme y vale y Yankee me dice pero era su idioma eso es lo que iba a aprovechar de tu programa y decirle al presidente y al presidente de la Santa este país todos sus chicos en las escuelas en 10, 15 años en un periodo ellos van a saber cuánto tienen que hablar inglés inglés compañero aparte del español y aparte del guaraní así como hablo yo pero guaraní uno lo aprendió en la calle exacto pero inglés es la palabra inglés tiene que aprender no puede no puede qué le va a decir a un coreano o un japonés ni nada si uno no habla inglés exacto pero todo para todo tiene esa oportunidad en China por ejemplo es así luego yo no te voy a decir la oportunidad ya que a tu cara aprovechaba o no aprovechaste tu oportunidad te voy a decir la oportunidad así como Santi tuvo la oportunidad el señor presidente de Santi Peña de hacer un posgrado en Colombia exacto y vos crees que si él no hacía ese posgrado en Colombia iba a ser lo que es no iba a ser pero no iba a ser ni nada más y ahora está teniendo para ganar carnaval acá gracias Carmelo muchas gracias te matimos terminando nuestra hora muchas gracias muchas gracias seguiría hablando contigo porque son fanes antes bueno estoy recordando otra vez que Carmelo me salvó dos veces la vida ya lo dije al inicio del programa pero quiero volver a reiterarlo y bueno lo bueno que me siento es que pasé todo el programa sin decomonerme porque estoy enfrente de la persona que me salvó la vida literalmente dos veces si Dios quiere y la Virgen permita nos volvemos a encontrar el próximo martes nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.